con el Marcelo Marta, que es el jefe técnico de nuestros canales de BBT. Bueno, primero, muy buenos días, Marcelo, y muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sabemos que es importante la información que nos vas a dar. Primero, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Eli? Buen día para todos. Sí, la verdad que la tecnología avanza y nos da en algunos momentos estos saltos que tenemos que dar, digamos, que son así como impuestos, digamos, por los avances, los gobiernos se ponen de acuerdo, sacan resoluciones y nosotros tenemos que seguir ese tipo de resoluciones. De eso se trata esta etapa donde los canales analógicos, que son los canales que veíamos siempre, el 2, el 3, el 4, el 13, el 26, todos los canales que teníamos con esa numeración, van a dejar de existir, para darle paso a la nueva tecnología que es la televisión digital en alta definición. Ok, Marcelo, esto que decís es muy importante, porque, claro, todos nuestros televidentes, o algunos, o una gran parte, por decirlo de alguna forma, todavía tienen esta situación de seguir viendo televisión a través de los televisiones analógicos. Bueno, es importante entender los cambios que vamos a encontrar, ¿desde cuándo? Bueno, mirá, la mayoría de nuestros clientes ya los hemos ido migrando al sistema, se llama ISDBT, la tecnología, que es la tecnología digital que tenemos nuestra grilla en la mayoría de los televisores. Son los televisores que se fueron fabricando del 2009 en la República Argentina en adelante, con lo cual, una gran mayoría ya los tenemos dentro de nuestro... están viviendo, digamos, nuestra grilla. Y los otros televisores donde, ponele, no lo han calibrado, que son también de esa camada, digamos, del 2009 en adelante, los deberemos calibrar, que es muy sencillo, son tres pasos, digamos, primero chequear que esté correctamente el cable puesto en la entrada de antena, después entrar a la configuración, buscar la sintonía automática y darle ahí la sintonía automática y buscar solo los canales. Ok, bueno, entonces es importante entender que todos los televisores que son a partir del 2009 se pueden migrar a esta nueva televisión digital. Todos aquellos que no hayan calibrado los televisores o que tengan los televisores de 2009 para atrás no van a poder tener seguramente algunos canales, van a encontrar que no tienen señal algunos canales. Exactamente. A partir del lunes próximo, el lunes 11, empezamos la primera etapa, se van a bajar 15 señales y así sucesivamente, cada dos, tres semanas, van a ir desapareciendo de a 15 señales más. En el caso de que no lo pudieran llegar a sintonizar, nada, nos avisan y damos aviso a que el servicio técnico pueda acercarse y asesorarlos en el caso de que el televisor no sea compatible con el sistema. Marcelo, es importante esto porque seguramente hay un público de gente mayor que está escuchando y, bueno, lo importante es aclararles que no se asusten cuando van a ver que algunos canales ya no van a poder ver en el caso de que tengan estas dos condiciones, ¿no? Tanto un televisor analógico como un televisor anterior a 2009. Correcto, correcto. Sí, simplemente buscar, primero buscar los pasos que les di antes, digamos los tres pasos de ver para poder autosintonizarlo. Si no lo pueden hacer, que nos llamen, nos acercaremos al domicilio, se hará la evaluación de cuál es la necesidad y tenemos disponible, si es que en caso de que ellos no necesiten, la posibilidad de instalar sintonizadores. Obviamente son sintonizadores con costo, pero sintonizadores que les va a permitir seguir teniendo su televisor sin necesidad de ir a cambiarlo inmediatamente y acceder a seguir viendo todos los canales. Ok, eso es importante esto que aclarás último, porque claro, ¿qué pasa con la gente que no tiene un televisor del 2009? que ya a esta altura es bastante raro, ¿no? Pero bueno, por ahí tal vez alguno quedó todavía con un televisor del 2009 para atrás y, bueno, ¿qué pasa cuando se encuentre con que no tiene sus 15 canales? ¿Existe un plan B? Existe un plan B, exactamente. Es ese sintonizador que va a estar disponible para cuando las personas, digamos, tengan este tipo de casos, poder seguir disfrutando de toda la grilla completa. Excelente, entonces. Obviamente esto lo vamos a seguir reiterando para todos los que están escuchando, para que no se asusten. Es solamente una migración justamente a canales digitales, o sea, con mejor audio, mejor imagen, que también eso es importante aclararlo. Así que, bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta conexión con nosotros y si querés o tenés algo más para agregar, por favor, este es el momento. Sí, que la gente de Salto, nuestros queridos vecinos, que nada, si tienen dudas en el proceso de hacerlo, que no duden en conectarse con nuestro call center y ahí los vamos a asesorar y acompañar en este proceso. Excelente, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias a vos, Eli. Un beso. Chau, chau.